realmente doy gracias al señor por la vida de cada uno de los que entran a ver el contenido de nuestro canal nuestra intención es edificar tu vida enseñar la palabra de dios y ver qué hay para todos en estas hermosas palabras dejadas por nuestro buen dios quien nos enseña y nos revela con amor su palabra este es el podcast número 4 y junto con el siguiente usted al final tendrá que responder una pregunta importante la pregunta es que estoy haciendo con jesús usted tendrá en mente una o varias respuestas pero permítanme llevarle conforme estudiamos la escritura con cuidado a que contraste con su respuesta la reafirme o tenga que cambiarla bienvenidos a tengo preguntas mi nombre es leonardo y es tiempo de comenzar ahora quiero invitarlo que abra su biblia en mateo capítulo 27 para nuestro estudio de la palabra de dios en esta hora recuerde mateo capítulo 27 vamos a comenzar un estudio de los versículos 11 al 26 y en este pasaje la pregunta más importante la más decisiva la más seria que jamás podría ser presentada por una persona es hecha aparece en el versículo 22 mateo 27 22 dice pilato les dijo que pues haré de jesús llamado el cristo esa es la pregunta clave pilato se halló a sí mismo en un dilema casi insoportable al no saber qué hacer con jesucristo pero pilato no está solo todo ser humano sobre la faz de la tierra enfrenta esa misma pregunta que haremos con jesús el que es llamado el cristo esa es una pregunta que enfrenta a toda mujer y todo hombre y todo ser vivo bueno todo ser vivo consciente y la respuesta que usted hará determinará no sólo su tiempo sino su destino eterno entonces pilato expresa una pregunta que es una pregunta que enfrenta a toda persona de manera triste y trágica pilato tomó una decisión equivocada en respuesta a esa pregunta él hizo la pregunta correcta que haré con jesucristo en lugar de ir a la fuente correcta él fue a la fuente incorrecta y obtuvo la respuesta incorrecta y terminó en tragedia eterna es mi oración que usted responda a esa pregunta de una mejor manera de lo que lo hizo pilato y para poder entender la escena regresemos a los versículos 1 y 2 de mateo 27 porque aquí es donde encontramos la transición del juicio judío de cristo al juicio romano ahora recuerde cristo está siendo juzgado porque los líderes judíos lo querían muerto el juicio judío de tres fases ya se acabó él ya ha estado de pie ante anás ya ha estado ante caifás y el sanedrín y de nuevo en la mañana ante ellos para ratificar lo que ellos de manera ilegal hicieron durante la noche y eso es haber condenado jesús a muerte por blasfemia porque dijo que era el hijo de dios lo cual era verdad ellos querían deshacerse de él y para hacer eso ellos tenían que lograr que los romanos se involucraran porque durante mucho tiempo bajo la ocupación romana los judíos no habían tenido el derecho de ejecutar a nadie habían tenido que depender de los romanos para hacer eso el derecho a lo que se llamaba el ius gladi el derecho a la espada que pertenecía sólo a roma y entonces ellos querían que jesús fuera ejecutado pero necesitaban que los romanos lo hicieran y entonces en los versículos 1 y 2 vemos la última fase del juicio judío y después lo llevan a pilato para abrir las tres fases del juicio romano veamos esos dos versículos juntos el 1 y el 2 de mateo 27 dicen venida a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra jesús para entregarle a muerte muy temprano en la mañana probablemente poco antes de las 5 de la mañana antes inclusive de que saliera el sol el amanecer apenas había comenzado a dar su luz precediendo al sol y se reunieron rápidamente en una junta muy breve que probablemente no duró más de 10 minutos y la idea era tratar de legalizar la decisión ilegal que habían tomado a la mitad de la noche entre la 1 y las 3 de la mañana ellos habían tenido a jesús prisionero durante dos horas y ahora van a tratar de ratificar de una manera apropiada a la luz del día y en el lugar correcto en el lugar de los juicios lo que hicieron ilegalmente durante la noche y entonces se reunieron muy temprano en la mañana cuando la mañana acababa de comenzar para finalizar la decisión en relación a cristo y después en el versículo 2 después de eso le llevaron atado y lo entregaron a poncio pilato el gobernador ellos querían que los romanos lo ejecutaran ellos querían que la ejecución fuera legal y algunas personas han dicho bueno porque no le hicieron a jesús lo que le hicieron más tarde a esteban simplemente sacarlo de la ciudad aventarlo y apedrearlo acaso ellos no tenían el derecho de hacer eso no en su acción en contra de esteban ellos estaban actuando ilegalmente esa fue una acción en masa fue un linchamiento no iban a actuar como una multitud que linchaba a alguien debido a que trataban de mantener una forma de legalidad y estaban tratando de parecer como si esto fuera legal y no iban a actuar como una multitud fuera de control ellos querían hacerlo tan rápido como fuera posible para que las multitudes que ya estaban levantándose en la mañana no se involucraran porque ellos sabían que jesús era popular no ellos querían mantener una fachada de legalismo ellos querían que fuera hecho de manera correcta y entonces fueron con pilato llevaron a jesús para que pilato se ajustara a ellos se adaptara a ellos y lo ejecutara entonces era muy temprano la cuarta vigilia de la noche alrededor de las cinco de la mañana cuando llegaron a la sala de juicios de pilato la cual es muy probable que estuviera ubicada en las fortales antonia que estaba al norte del templo y lo entregaron a poncio pilato eso nos lleva al juicio romano ahora si usted pasa al versículo 11 encontrará que ahí retomamos la escena los versículos 3 al 10 recuerde son una desviación para describir el suicidio trágico de judas el cual se está llevando a cabo al mismo tiempo somos llevados en el versículo 3 a judas y regresamos en el versículo 11 a la escena ante pilato el versículo 11 dice jesús pues estaba en pie delante del gobernador y eso prepara el escenario para nosotros ahora vamos a ver un juicio romano de tres fases primero ante pilato después ante herodes y después de regreso a pilato y esos serán seis elementos diferentes del juicio de jesucristo y lo que resuena en medio de todo eso es que jesucristo es inocente con todas las cosas que se han llevado a cabo a lo largo de la noche anterior con los líderes judíos ellos no pudieron acusarlo de manera legítima es como si el espíritu de dios estuviera probando sin lugar a dudas que jesús de hecho es el cordero sin mancha de dios que no tiene pecado quien está listo quien es el indicado para morir por los pecados de aquellos que creen en él mateo quien siempre quiere presentar la perfección de cristo siempre quiere elevar la majestad de cristo siempre quiere mostrar su pureza lo hace inclusive en esta escena todas las cortes de los hombres todos los esfuerzos de los hombres y demonios combinados juntos no pueden acusar de manera legítima en ningún área a cristo y el registro es evidente él fue matado debido a que lo odiaban y lo rechazaban fue la maldad de sus propios corazones y no algo que cristo hubiera hecho y entonces mateo al llevarnos al juicio romano va a cumplir lo mismo que hizo a lo largo del juicio judío y eso es la exaltación de jesucristo y el registro en las escrituras es evidente para que todos los hombres y mujeres de todas las épocas lean que jesucristo fue crucificado por el odio de los hombres siendo él una persona absolutamente perfecta y justa sin pecado majestuosa el hijo de dios de hecho fue aquel en contra de quien no pudieron traer ninguna acusación ni caifás ni anás ni el sanedrín y los testigos falsos ni judas ni herodes ni pilato todas las cortes de los hombres no pudieron acusar de manera legítima al hijo perfecto de dios ahora al avanzar a través de los versículos 11 al 26 veremos algunos elementos que son importantes para nosotros y estos elementos simplemente se abren en el pasaje pero cada uno de ellos demuestra la inocencia de cristo cada uno de ellos demuestra su justicia perfecta comencemos en el versículo 11 con la acusación de los judíos la acusación misma o mejor dicho la falta de una acusación legítima habla volúmenes acerca de la perfección de cristo en el versículo 11 dice jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y jesús le dijo tú lo dices ahora esta es una antesala al hecho de que él estaba haciendo una pregunta en relación a la acusación que habían hecho los judíos mateo no nos da esa acusación y para entenderla tenemos que ir al evangelio de juan y entenderemos el versículo 11 mejor entonces veamos el capítulo 18 de juan juan capítulo 18 pilato en mateo 27 11 simplemente le hace una pregunta a él acerca de si es el rey de los judíos y nosotros nos hacemos la pregunta de por qué le pregunto eso la respuesta es porque esa fue la acusación que veremos en juan capítulo 18 ahora en juan 18 retomaremos la historia en el versículo 28 y vamos a tener que armonizar los evangelios para poder entender de manera plena esta escena tremenda jesús ahora en el amanecer mismo alrededor de las 5 de la mañana es llevado a la sala de juicios de pilato dice en el versículo 28 llevaron a jesús de casa de caifás esto es de la casa de caifás y después al pretorio del juicio el cual sin duda alguna se llevó a cabo en la sala apropiada de juicio precedida por caifás y ahora que era la tercera fase ahí en el lugar correcto muy temprano en la mañana y ahora él es llevado a la sala de juicio es muy probable que fuera en la fortaleza santonia todavía es muy temprano y ellos esto de los judíos no entraron en el juicio esto es para no contaminarse así poder comer la pascua no iban a entrar a la sala de juicios de pilato porque no querían contaminarse y tenían esa tradición de cualquier contacto con un gentil los contaminaba entrar a un hogar de un gentil los contaminaba tenían todo título de supersticiones absurdas registradas en el talmud tal es como el hecho de que cuando una mujer gentil aborta un bebé ella avienta al bebé por el caño por el drenaje y de esta manera toda la casa es contaminada por un cuerpo muerto y si usted entraba a una casa gentil usted se contaminaba y ellos creían que los gentiles eran inmundos y entonces para mantener el lugar de limpieza conforme se acercaba la pascua querían asegurarse de evitar un contacto de ese tipo es de hecho hipocresía de todas las hipocresías preocuparse con alguna tradición tonta como esa mientras que están ocupados en ejecutar al hijo de dios mismo pero eso muestra la horrible manera de pensar en sus mentes ellos mantienen un compromiso minucioso con su religión mientras que se apuran por matar a aquel que era la fuente de la misma entonces no entraron eso significaba que pilato tenía que salir y así fue y en el versículo 29 dice y entonces salió pilato a ellos ahí afuera al patio ellos están abajo de él en la calle y él estaba en un patio y les preguntó qué acusación traes contra este hombre denme una acusación ustedes lo trajeron aquí para un juicio ustedes desean que yo emita un veredicto la corte está abierta cuál es la acusación porque lo estamos juzgando y aquí francamente es el primer elemento legal que sucede en el juicio de cristo pilato es un gobernador romano él ha sido colocado en judea y en palestina para tener una presencia romana había otros gobernantes ahí estaban los herodes estaba herodes antipas que gobernaba en galilea y berea al norte estaba herodes felipe primero quien estaba al noreste de esa área no muy poblada y estaba alquilado herodes arquelao que gobernaba judea y samaria y dumea eran los tres hijos de herodes el grande quien fue una vez el rey domita de toda palestina habían matado algunos de sus hijos los restantes habían heredado parte de su reino en cierta manera eran reyes pequeños mucha pompa y circunstancia y no mucho poder ellos tenían algo de poder ellos tenían algo de gobierno habían acumulado algunas fortunas pero básicamente los procesos judiciales y militares pudieron haber estado en las manos del gobernador romano quien había sido colocado ahí para mantener la paz romana la paz romana entonces pilato es realmente la persona judicial y debido a que únicamente los romanos tenían el derecho de ejecución y sólo ellos tenían que acercarse a pilato al menos desde su punto de vista esa es la razón desde el punto de vista de las escrituras jesús tenía que ser ejecutado por los romanos porque él moriría a una muerte romana como señalaremos en un momento ahora pilato había sido gobernador desde el año 26 y gobernaría por unos 10 años hasta el 36 después de cristo entonces traen a jesús a pilato y de una manera apropiada como juez él sale y lleva a cabo una cita de corte afuera de la sala de juicios porque ellos no iban a entrar él no va a meterse en problemas con ellos por eso jesús está adentro ellos se quedan afuera y él le pregunta cuál es la acusación la cual es una manera bastante apropiada de comenzar el juicio observen su respuesta respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado qué respuesta tan sorprendente ellos le dicen qué derecho tiene de cuestionar sus motivos cuestionar su inseguridad no te lo hubiéramos traído si no fuera un criminal pilato hizo una pregunta judicial adecuada cuál es la acusación ellos no le dan una respuesta ellos simplemente condenan a pilato porque hizo la pregunta ellos no estaban buscando un juez ellos estaban buscando un ejecutor ellos no querían otro juicio ellos querían que pilato simplemente estuviera de acuerdo con quitarle la vida y de nuevo quiero sugerirle que la ausencia aquí de acusación alguna es otra afirmación de la perfección de jesucristo pilato no tenía información acerca de jesucristo que pudiera llevarlo a saber cuál había sido su acusación pilato vio a jesucristo como alguien que no era ninguna amenaza pilato no sabía de algún crimen que hubiera cometido cuando se les preguntó a los judíos acerca de alguna acusación los judíos no tendrán nada que presentar no tenían ninguna acusación ningún cargo entonces pilato les dice en el versículo 31 entonces les dijo pilato tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley háganlo ustedes él pudo aquí haberles dado el derecho de ejecutarlo si ustedes piensan que debe ser ejecutado ejecútenlo no quiero involucrarme en esto ahora él sabía quién era jesús no hay duda en mi mente de que la noche anterior cuando los soldados romanos vinieron con los judíos al huerto para capturar a jesús los soldados romanos estuvieron ahí porque pilato les había dado permiso para que estuvieran allí entonces él sabía lo que estaba pasando e inclusive tenía una opinión acerca de esto él inclusive tuvo una opinión acerca de por qué ellos querían matar a jesucristo entonces al menos en parte él estaba al tanto entonces él dice cuál es su acusación y ellos dicen de hecho nosotros no creemos que seas un juez queremos que seas el ejecutor crees que te traeríamos a alguien que no fuera un criminal pilato dice que lo tomen ellos y lo juzguen ellos versículo 31 y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie ellos ciertamente lo hicieron cuando quisieron mataron a esteban más adelante trataron de matar a pablo y los romanos tuvieron que rescatar a pablo y llevarlo a cesárea y colocarlo en una celda para protegerlo durante dos años entonces si realmente querían haberlo matado si hubieran tenido las suficientes ganas lo hubieran podido matar pero estaban tratando de mantener una apariencia legal para que cuando el pueblo comenzara a hacer preguntas ellos hubieran podido decir que todo fue muy legal y lo hicieron los romanos y demás y claro este fue el plan de dios lo cual también lo demandaba y eso es lo que el versículo 32 dice para que se cumpliese la palabra que jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir y eso lo habló en juan 12 cuando dijo el hijo del hombre será levantado recuerda eso esto habló dando a entender que muerte él moriría entonces ellos estaban cumpliendo profecía pero en sus mentes estaban pensando que estaban haciendo esto para mantener la legalidad y realmente lo estaban haciendo para cumplir el plan de dios y después pilato regresó a la sala del juicio y llamó a jesús y le dijo y ahí es donde entra mateo 27 11 eres tú el rey de los judíos ahora de dónde obtuvo esa acusación si ellos no respondieron nada bueno en este punto usted tiene que ir a lucas y lucas dice y esto es algo fascinante pero lucas dice y usted no necesita buscarlo simplemente lo mencionaré en el capítulo 23 versículos de lucas usted lo puede escribir en algún lugar lucas dice que ellos entonces inventaron una acusación y esto es lo que dice que él está pervirtiendo nuestra nación prohibiendo pagar impuestos y diciéndose a rey haciéndose a sí mismo rey ahora esa no es la razón por la que lo acusaron en el juicio judío ellos en el juicio judío lo condenaron de blasfemia porque él dijo que era el hijo de dios pero ellos sabían que una acusación por blasfemia en una corte romana no se iba a mantener en pie porque los romanos no estaban interesados en ejecutar a personas por persuasiones religiosas eso no les serviría eso no iba a llevar a pilato a involucrarse entonces tienen que invitar una acusación en contra de jesús que parezca ser traición en contra de roma la única manera en la que pueden hacer que pilato se involucre es acusar a jesús de algo que es una amenaza para la seguridad romana y los romanos tenían muy poca tolerancia hacia los rebeldes y revolucionarios y los que buscaban levantarse en una insurrección como lo habían probado mediante la crucifixión de muchos muchos judíos que habían tratado de rebelarse en contra de su gobierno inclusive en palestina y entonces ellos inventan esta idea de que jesús es una amenaza para la seguridad romana que él pervierte nuestra nación que él es un rebelde que él está agitando a la nación en contra de roma en segundo lugar él prohíbe que paguen impuestos esto es que él no le da al césar lo que es del césar y él está diciendo al pueblo que tampoco haga eso y en tercer lugar que él está diciendo ser rey que él se está presentando como un rival de césar mismo ahora esto es totalmente nuevo ellos simplemente inventan esto en el momento y claro las acusaciones son totalmente falsas y jesús no pervirtió la nación para rebelarse en contra de roma él nunca incitó a una revolución social él nunca se rebeló en contra de la opresión romana él nunca llamó al pueblo a hacer eso él nunca incitó a nadie a hacer eso él era muy muy sumiso inclusive él enseñó que si un soldado romano va pasando y él te pide que cargues su carga una milla cargala dos millas él le enseñó al pueblo a responder a aquellos en autoridad sobre ellos de manera apropiada él también les enseñó que debían pagar impuestos cuando se le acercaron y le preguntaron si él pagaba impuestos a través de pedro el apóstol dijo si nosotros pagamos los impuestos así no ofendemos a nadie él inclusive dijo da al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios esto es pague sus impuestos al gobierno pero guarde su adoración para el señor y si él era un rey pero no un rey que fuera una amenaza a césar porque cuando ellos trataron de hacerlo un rey él desapareció en medio de ellos no fuera que allí hubiera una rebelión y una revolución entonces todas sus acusaciones eran mentiras y nuevamente este es un testimonio maravilloso maravilloso de la perfección de jesucristo lo único que pueden inventar son mentiras de una naturaleza tan obvia que cualquier persona que lee la biblia sabe que son mentiras todo lo que tiene que hacer es leer acerca de jesús y va a saber que él no hizo ninguna de esas cosas de las que le acusaban y nuevamente es más testimonio de su perfección más testimonio de su pureza sin pecado perfecta y lo hace que sea el cordero apropiado de dios que lleva el pecado del mundo entonces pilato lo vuelve a llamar y le pregunta es verdad eres tú el rey de los judíos y se acuerda de su respuesta no es cierto él dice bueno soy un rey en primer lugar le dijo a pilato es esta tu idea me estás haciendo esta pregunta por ti mismo o simplemente estás llevando un mensaje eres tú el mensajero pilato le respondió soy yo acaso judío ese no es mi problema tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí que has hecho dice él en juan 1835 yo no te acuso de esto es tu propio pueblo respondió jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí pero lo que él está diciendo pilato es que mi reino es un reino espiritual mi reino es un reino interno en el versículo 38 después de este breve diálogo juan 18 dice en el versículo 38 que pilato salió y les dijo salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito que es esto ese es el veredicto entendió eso yo no hallo es un término de corte el jurado ha descubierto el juez se encuentra la conclusión de la corte es que él fue encontrado inocente ese es un término que se usa aún en la actualidad para mostrar que se ha seguido el procedimiento adecuado el veredicto ha sido emitido y cuando él salió y dijo yo no hallo en él ningún delito él emitió el veredicto jesús es inocente él no era culpable de ser un rebelde revolucionario que llamaba a las personas a no pagar sus impuestos y a desafiar el gobierno de roma no se trajo ninguna prueba de eso en absoluto pilato no vio ningún jesús le dijo es esta tu acusación roma está haciendo esta acusación en contra de mí él dice este es tu propio pueblo y pilato al decir eso sabía que no tenía ninguna acusación en contra de él cómo podía roma acusarlo de un crimen que roma ni siquiera estaba acusándolo entonces él dice que es inocente es inocente ahora regrese a mateo en capítulo 27 jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y jesús le dijo tú lo dices y entonces él explicó lo que quiso decir como lo vemos en juana después pilato vuelve a salir al pueblo y él les dice no encuentro falla alguna en él no es culpable sabe usted lo que sucede versículo 12 y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos toda la multitud comenzó a expresar sus acusaciones en contra de jesús aquí está pilato afuera ahí en el patio la multitud entera estaba agitada en lucas 23 5 lo cual entra en este mismo momento dice que con mayor intensidad decía él está agitando al pueblo enseñando por toda judea comenzando desde galilea hasta este lugar y comenzaron a clamar en contra de él de una manera más ardiente más enojada comenzaron a presionar a pilato realmente lo presionaron y él no era rival alguno para el odio furioso en contra de jesús que hay en los corazones de estos líderes que están poseídos por satanás la acusación son palabras vacías pilato lo sabe que el mundo entero lo sepa el registro es claro amigos queridos usted puede tomar la biblia y leer acerca de jesucristo y no encontrar falla alguna en él las cortes del mundo sean una corte religiosa que se burló de jesús en un juicio bajo caifas o anás y una corte pagana conducida por un cobarde llamado pilato ellos llegaron al mismo veredicto tuvieron que inventar mentiras para matar a jesucristo pilato podía verlo todo digo él no era tonto era obvio digo acaso por un momento iba a creer que los líderes judíos que lo menospreciaban de manera absoluta que menospreciaban a roma que odiaban la presión romana odiaban la presencia romana le traerían a alguien para ser ejecutado porque él era una amenaza para roma ridículo cualquier persona que hubiera sido una amenaza real para roma ellos lo habrían escondido y se hubieran unido a su revolución ellos no lo habrían exigido pilato sabía que todo esto era una farsa y él sabía lo que está registrado en el versículo 18 de mateo 27 lo habían hecho por envidia lo odiaban porque él podía hacer lo que ellos no podían él podía sanar a personas y él podía enseñar sabiduría y podía quitar la enfermedad y podía resucitar a los muertos ellos no podían hacer eso él era popular y ellos no lo eran y lo odiaban por eso era así de simple inclusive un pagano incrédulo podría ver que el verdadero problema era la envidia entonces todo era ridículo Jesús nunca fue una amenaza para roma y si él hubiera sido una amenaza real a roma los judíos no lo hubieran traído ahí para ser expuesto ante roma y ser ejecutado por hacer eso no él sabía que todo era un tema de envidia él inclusive debió haber sospechado eso cuando vinieron a pedirle soldados romanos la noche anterior para tomarlo cautivo él debió haber sabido cuáles eran los verdaderos problemas no hay falla en Jesús y pilato lo sabía y lo declaró inocente pero cuando él lo volvió a sacar él iba a haber despedido a la multitud debió haber metido a sus soldados debió haberlos dividido y debió darle a Jesús la protección que él necesitaba de ellos él debió haber hecho lo que la justicia dijo que él debió haber hecho pero en lugar de eso en cierta manera coloca Jesús ahí enfrente de todos y deja que todo el mundo comience a gritar acusaciones en contra de él y Jesús dice en el versículo 12 no respondió nada y eso nos lleva al segundo punto el primer punto aquí el primer elemento en esta escena que muestra la perfección de Cristo es la acusación de los judíos su vacidad es una mentira la segunda es la actitud del señor su actitud es una demostración de su perfección absoluta literalmente el versículo 12 dice y mientras que él estaba siendo acusado entonces ellos simplemente comenzaron a gritar sus acusaciones en contra de él de manera constante y agresiva y él nada respondió nada versículo 14 pilato lo confronta y le dice pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho él no le respondió ninguna palabra él había dicho lo que necesitaba decir cuando fue juzgado el juez ya había dado el veredicto no había nada más que decir había terminado que más iba a decir el veredicto lo había declarado inocente y él no va a responder a la multitud y no va a responderle a pilato porque no hay nada que decir los judíos ya lo han aplastado no hay nada que decir y no hay nada de qué defenderse porque él debe morir esa es la voluntad del padre y él está comprometido con eso y entonces él no dijo nada cuando lo acusaron versículo 13 pilato entonces le dijo no oyes cuántas cosas testifican contra ti no puedes oír las acusaciones tremendas que están haciendo en tu contra pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho no dijo ni siquiera una palabra él estaba totalmente sorprendido digo él había visto a muchos prisioneros y a muchas personas condenadas y aquí había una persona que estaba siendo acusado de cosas terribles de crímenes serios quien no dijo nada a su favor absolutamente nada para defenderse pilato había visto un desfile constante de criminales que decía ser inocentes y clamaban por misericordia y protestaban fuertemente en contra de aquellos que querían acusarlos de crímenes él había visto a toda la gente demandando que fuera declarada inocente rogando su inocencia defendiendo su inocencia y aquí está Jesús guardando un silencio absoluto y nunca diciendo una sola palabra dónde está el revolucionario que causa problemas que es una amenaza en contra de roma dónde está el que está protestando en contra de los impuestos guiando a la nación a una insurrección dónde está el rey que es un rival para césar aquí está un hombre calmado sereno pacífico quien literalmente se está ofreciendo a sí mismo sin razón alguna pilato sabe que es inocente y jesús lo confirma al no responder nada al no decir absolutamente nada él está determinado como una oveja delante de sus trasquiladores dijo isaías está callado entonces él no abrió su boca él iría de manera dispuesta a la cruz pero qué va a hacer ahora pilato él sabe que jesús no merece morir y sin embargo no quiere irritar a la multitud y crear otro incidente su vida está en juego su carrera está en juego él enfrenta problemas serios como puede ver pilato está en una posición muy peligrosa permítame decirle por qué cuando él originalmente llegó al poder él cometió algunos errores serios lo primero que hizo fue hacer un despliegue de poder cuando fue designado gobernador al entrar a jerusalén con una escolta inmensa de soldados para mostrar su poder y entraron los soldados con esas banderas en la parte de arriba de estas banderas de acuerdo a la historia en bronce o algún tipo de metal había un águila y arriba del águila había una imagen de césar los gobernadores que estuvieron ahí antes de pilato tuvieron la sensatez de quitar este tipo de cosas porque los judíos creían que eran ídolos que era una imagen los judíos habían dejado la idolatría desde la cautividad de babilonia y no la toleraban y los otros gobernadores habían sido cuidadosos en esto pero pilato queriendo mostrar su poder entró con todo este grupo de soldados con esta imagen de césar lo cual creían los romanos que era un dios y entonces aquí había un ídolo en la ciudad de jerusalén en la ciudad santa los judíos se rebelaron y protestaron y demandaron que él quitara esas banderas y en un juego de poder él se rehusó a hacer eso después de hacer lo que él quiso en su aparición esplendorosa en jerusalén él se volvió para regresar a más de 80 kilómetros hacia la costa en cesárea en donde sus cuarteles generales estaban y lo siguieron durante cinco días gritando y revelándose y demandando algunas veces de manera paciente y otras de manera impaciente que quitara esas imágenes él se rehusó a hacerlo y reunió a todos esos judíos que se estaban rebelando los colocó en un anfiteatro los rodeó con sus soldados y les dijo que si no dejaban de demandar esto les cortaría la cabeza y en ese punto ellos le enseñaron el cuello movieron su cabeza a un lado y les dijeron a sus soldados que adelante que les cortaran las cabezas y exhibieron sus amenazas no había manera en la que él podía hacerlo no había manera en la que él pudiera reportarle a roma que él había cometido una masacre de una multitud de judíos indefensos en un anfiteatro con sus cuellos descubiertos además eso podría haberse llevado a una revolución nacional él no podría haber sobrevivido a esa situación porque él había sido enviado para mantener la paz no para comenzar una guerra y ellos exhibieron sus amenazas él quitó todas esas imágenes y eran uno en contra de él y ellos lo tenían donde ellos querían que él estuviera poco después él se dio cuenta de la necesidad de que hubiera una mejor provisión de agua en jerusalén y entonces él decidió construir un acueducto para llevar el agua a la ciudad de jerusalén y para hacerlo él tomó el dinero del tesoro del templo dinero que había sido entregado dedicado a dios esto irritó tanto a los judíos que fomentó otra manifestación la cual tuvo que enfrentar al enviar a sus soldados a una inmensa multitud de personas con palos y con espadas y en una señal dada ellos golpearon y mataron a la gente con espadas para deshacer la manifestación y el tercer incidente y realmente el más devastador que le sucedió a pilato de acuerdo con la historia fue cuando él estableció una residencia en la ciudad de jerusalén e hizo unos escudos para sus soldados y en los escudos él había grabado tiberio el emperador y de nuevo para los judíos este era un emblema de un dios falso y demandaron que los escudos fueran cambiados y él se rehusó a hacer eso y entonces ellos enviaron palabra a tiberio ellos de hecho le reportaron a césar que él estaba haciendo esto y césar envió palabra a ellos pidiendo que cambiaran esos escudos inmediatamente entonces lo vuelven a tener en el lugar donde ellos querían que estuviera él no puede darse el lujo de enviar otro mensaje a tiberio él no puede darse el lujo de que haya otra revuelta otra revolución él no puede permitir que haya otro tipo de revolución él realmente está en una situación difícil él tiene el suficiente sentido de justicia como romano y como juez como un gobernador para hacer lo que está bien pero él es un cobarde porque si él hace lo que está bien y libera a cristo él tendrá una revolución en sus manos y algo sucederá y él sabe que esto podría terminar en que perdiera su trabajo y no sería raro que tiberio al quitar a un gobernador lo ejecutará por su infidelidad entonces él oye a la multitud decir como mencioné en lucas 23 que jesús comenzó en galilea y él ha llegado a este lugar mientras que están agitando al pueblo como leía en lucas 23 5 y algo le viene a la mente galilea galilea y esa es una solución para él y en lucas 23 encontramos que cuando galilea viene a su mente a él se le ocurre una gran idea y en lucas 23 versículo 7 dice tan pronto como supo que jesús pertenecía a la jurisdicción de herodes él le envió a herodes quien estaba en jerusalén en ese momento todavía son alrededor de las 5 de la mañana herodes está en jerusalén pero herodes era el gobernante el tetrarca de galilea entonces él dice ya sé lo que voy a hacer voy a entregarle todo esto a herodes y estos reyes básicamente estaban bajo el yugo de roma operaban como los romanos querían que operaran simplemente se los voy a pasar a herodes y de esta manera me puedo deshacer de todo este tema y no tendré que encontrarme con esta trampa entre lo que sé que está bien y perder mi trabajo y mi reputación con roma entonces decide enviarlo a herodes pilato quiere deshacerse como sea de jesús no quiere condenarlo pero tampoco quiere estar en contra de roma ni de nadie quiere evitar problemas y este es herodes antipas uno de los tres hijos de herodes el grande a quien se le dio un tercio del reino cuando herodes el grande murió en el cuarto año antes de cristo a herodes antipas se le entregó la región de galilea y perea la cual está al este del río jordán él sabía cerca de jesús esto es herodes antipas o si porque jesús tuvo un gran ministerio en galilea jesús quitó la enfermedad galilea y entonces herodes antipas sabía de él y de manera sensata cristo en todo su ministerio galileo nunca había ido a la ciudad de tiberio llamada así en honor al césar en donde herodes tenía sus cuarteles generales esto es herodes antipas él había evitado esto porque herodes antipas fue quien había decapitado a juan el bautista él era un hombre incestuoso él era un asesino era inmoral era un hombre muy malo y jesús evitó eso entonces herodes tenía la curiosidad de conocer a jesús y cuando herodes supo que iba a tener la oportunidad dice lucas 23 8 que a él le dio mucho gusto y básicamente él estaba contento porque quería ver a jesús él había querido esto durante mucho tiempo porque quería que él hiciera un milagro él estaba fascinado con lo que había habido acerca de él entonces jesús es enviado ahí en la mañana de nuevo a herodes quien establece algún tipo de corte ahí en su presencia y en lucas 23 nos dice de manera importante lo que sucedió permítame leerle brevemente esta escena para usted en lucas 23 versículo 9 y le hacía muchas preguntas pero él nada le respondió no le debe nada a herodes herodes no es el que tiene el derecho de juzgar a un hombre en la tierra de palestina ese es un derecho romano pilato es el juez el veredicto ya ha sido emitido él no necesita decirle nada a herodes usted se preguntará por qué no le habló de su reino por qué no le dijo quién era como le dijo a pilato porque él ya lo sabía él había oído la preica de juan el bautista él había escuchado lo que la gente decía todo lo que se debía oír acerca de la enseñanza de jesús no había nada que decirle a este hombre y entonces él no respondió nada y los principales sacerdotes claro también estaban allí y estaban acusándole con gran vehemencia simplemente lo seguían por todos lados y gritaban sus acusaciones pero herodes pensó que esto era una broma este no es un rey este no es un rival para mí este no es un rival para césar este no es un revolucionario vean este pobre hombre con la cara hinchada negra y azul debido a los golpes que le han dado a su carne la misma noche que fue golpeado por los miembros del sanedrín y la guardia del templo en el palacio de caifás y miren su rostro con la saliva de todos aquellos que le habían escupido este no es una amenaza para la seguridad romana este no es un rival para mi trono y entonces dice en el versículo 11 entonces herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida la ropa espléndida se refiere a una túnica blanca brillante que comúnmente era usada por reyes judíos y algunas veces le cosían hilos de plata para hacerla brillar en el sol entonces le colocan una túnica como si fuera un rey y simplemente se burlaron de todo pero no lo acusó de nada y al reportar los resultados pilato dice en el versículo 14 me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que acusáis y ni aún herodes porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre entonces él afirma que el veredicto de herodes fue el mismo este hombre no ha hecho nada este hombre no es revolucionario no es una amenaza para la seguridad entonces el veredicto de la segunda fase ante herodes es el mismo al de la primera fase es inocente inocente entonces herodes lo envía de regreso todavía es temprano por la mañana él pasa por la ciudad con esta túnica apuesta el rey de quien se burlaban y él está de regreso en las manos de pilato y cuando usted llega al versículo 15 pilato tiene que volver a enfrentar a jesús la acusación de los judíos simplemente demuestra la perfección de cristo la actitud de cristo ante pilato es la actitud de cristo ante herodes de silencio absoluto únicamente vuelve a demostrar la perfección de cristo él no tiene nada que responder porque no hay crimen nada lo único que pilato podía decir es eres rey y él dijo sí pero no como rey que tú crees que soy soy un rey de un reino espiritual no hay una acusación legítima y entonces aún la ira de los hombres lo alaba o como la ira de los hombres lo alaba no pueden acusarlo de nada nada eso nos lleva a la tercera fase y no vamos a completar esto simplemente lo veremos de manera inicial la enemistad de la multitud la acusación de los judíos y la actitud del señor y la enemistad de la multitud todas hablan de la perfección de cristo la primera fase del juicio romano terminó con un veredicto de inocencia pilato dice que no haya falla en él la segunda fase terminó con un veredicto de inocencia herodes dijo que no haya falla en él ahora está de regreso para una tercera fase el cobarde él pudo haberlo terminado después de la primera él pudo haberlo terminado después de la segunda para qué los vuelve a traer la razón es porque está atrapado como puede ver él está atrapado él no puede tan solo desafiarlo sin que haya una revolución y una revolución podría ser fatal para su carrera inclusive para su propia vida entonces él estaba atrapado que hará él está camino al desastre él no puede desafiar a los judíos nuevamente cada vez que ha tratado de hacer eso ha perdido entonces tiene una idea versículo 15 dice ahora bien en el día de la fiesta ese es el día de la pascua una vez al año acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso el que quisiese como una concesión a un pueblo conquistado como un acto de amabilidad y bondad el gobernador anualmente en la pascua soltaba un criminal como una manera de mostrar misericordia al pueblo conquistado y entonces su costumbre fue potenciada en esta temporada en particular como lo había sido en el pasado de hecho si usted lee el registro de los otros evangelios en lucas y marcos descubrirá que el pueblo inclusive lo pidió y ellos demandan que libere a alguien y él se da cuenta que ellos tienen en las manos versículo 16 a un prisionero notable literalmente a un prisionero de marca a un prisionero famoso no sólo otro criminal común sino alguien que era muy conocido su nombre es barrabás no sabemos nada acerca de su trasfondo realmente ni siquiera sabemos lo que su nombre significa algunos piensan que barrabás es hijo de un padre algunos creen que es hijo de un rabino no sabemos lo que significa no sabemos nada acerca de su trasfondo sabemos de acuerdo con juan 18 40 que él era un ladrón sabemos a partir de marcos 15 y lucas 23 que él era un revolucionario que también era un homicida él debe haber sido una amenaza a los judíos así como también a los romanos y quizás más a los judíos que a los romanos o de lo contrario los romanos no hubieran estado dispuestos a liberarlo aquí él es el archicriminal él es un criminal famoso que es una amenaza para la seguridad de la población obviamente una amenaza severa él está a punto de ser crucificado yo creo que su cruz fue la que jesús usó para morir entre dos de sus colaboradores jesús literalmente tomó el lugar de barrabás en ese sentido entonces pilato encuentra una salida él ve la idea de entregarles una opción entre barrabás y jesús versículo 17 de mateo 27 reunidos pues ellos ellos están ahí en el frente gritando acusaciones en contra de jesús les dijo pilato a quien creéis que os suelte a barrabás o a jesús llamado el cristo y él añade esto después del nombre de jesús dos veces una vez aquí y una vez en el versículo 22 para enfatizar una diferencia de jesús y barrabás barrabás y jesús quien es llamado el ungido un eufemismo para referirse a un rey a quien van a escoger a su ungido su mesías o barrabás un criminal y qué es lo que tiene en mente él sabe a quién van a escoger los líderes pero lo que él tiene en mente es colocar a los líderes en contra del pueblo porque él entiende que el pueblo está a favor de jesús claro que él sabe acerca de la entrada triunfal que sucedió el lunes claro que él sabe cómo la población se volcó hacia jesús claro que él sabe cómo este hacedor de milagros era aquel a quien la gente quería entonces su objetivo es colocar al pueblo en contra de los líderes y la mañana ha llegado ya y la gente está comenzando a llegar ahí y está acercándose a las seis de la mañana juan 19 14 dice que esto llega a su fin esta fase final del juicio en la sexta hora y ese es el reloj romano lo cual lo colocaría a las seis de la mañana entonces él ve que la multitud viene y se da cuenta de cómo él puede congraciarse con el pueblo y hacer que el pueblo esté en contra de los líderes los líderes quieren que jesús sea crucificado pero claro que el pueblo va a querer que jesús sea liberado si se les da esta alternativa como puede ver a un pilato el pagano conoce la diferencia entre cristo y un criminal no es cierto otro testimonio maravilloso de la belleza de jesucristo bueno el versículo 18 nos dice que pilato sabía que los líderes judíos tenían un motivo el motivo era envidia simplemente envidia eso era todo pero el pueblo no habría tenido ese motivo porque ellos habrían sido los que se habían beneficiado del ministerio de jesús no estaban en competencia con él como los líderes entonces él pensó que había encontrado una buena salida después sucedió algo muy interesante que pienso que fue divinamente designado por dios en el versículo 19 hubo una interrupción y regresaremos a esto la próxima vez pero una interrupción se llevó a cabo con su esposa él tuvo que poner atención a lo que estaba pasando ya para cuando él regrese observe el versículo 20 después de esa interrupción que veremos más adelante los principales sacerdotes y los ancianos resolvieron a la multitud que pidiese a barrabás y que jesús fuese muerto yo creo que dios permitió una intervención divina una pausa para dar tiempo a los líderes para que agitaran a la multitud y la volvieran en contra de jesús porque el plan era que él muriera verdad y el plan de pilato pudo haber funcionado haber colocado a los líderes en contra del pueblo quienes en cierta manera todavía estaban fascinados con jesús pero pudieron ser convencidos porque su fascinación era muy débil verdad y ya habían pasado cinco o cuatro días desde que jesús había llegado a la ciudad y no había hecho ningún milagro y no había derrocado a los romanos y él está ahí junto a pilato y pilato está diciéndoles que es inocente y que no encuentra falla alguna en él y héroe no encontró falla alguna en él y bien pudieron haber concluido cuando fueron agitados que cualquier persona de quien pilato decía que no era amenaza ciertamente no era un mesías porque ellos pensaban que el mesías vendría y derrocaría a roma y aquí está roma diciendo que este hombre es inocente y no veían que este hombre fuera ninguna amenaza podría alguien que pilato verdaderamente aprobaba ser su mesías o podían ser influenciados su pasión era muy débil y después de todo jesús había atacado de cualquier manera el templo no a roma lo había limpiado entonces los líderes pudieron haber usado cualquier tipo de influencia que tenían para agitar a la multitud marcos dice incitaron a la multitud para traer la destrucción de jesús ellos querían destruirlo dice el versículo 20 querían llevarlo a la muerte las pasiones débiles de la multitud son cambiadas y ya para cuando pilato regresa después de esta pequeña pausa él tiene un verdadero problema en sus manos porque la multitud y los líderes se han vuelto uno y él ya no puede colocar a uno en contra del otro y en el versículo 21 respondiendo el gobernador les dijo cuál de los dos y él está repitiendo la misma pregunta que hizo en el versículo 17 antes de que fuera interrumpido entonces él regresa y retoma el mismo pensamiento muy bien ahora estoy de regreso quién quieren que le libere y ellos respondieron quién barrabás barrabás estoy seguro que fue conmovido él había subestimado el poder de los líderes él había subestimado los corazones débiles de la gente debo decir sobreestimado él no sabía nada acerca de los demonios del infierno que estaban involucrados en la escena ni sabía nada acerca del plan de dios él fue conmovido y de su boca sale la pregunta del versículo 22 qué pues haré de jesús llamado el cristo qué quieren que haga con jesús es casi como si estuviera boquiabierto qué voy a hacer entonces con jesús y todos ahora se han vuelto uno y todos le dicen que sea crucificado no sirve de nada ellos quieren la sangre de jesús él no va a poder cambiarlo él no va a poder prevenirlo si él no se va a pegar a la justicia simple porque ha de esperar que una multitud controlada por sus sentimientos lo haga él estaba en pánico él no quería violar la justicia pero tampoco quería comenzar una revolución no servía de nada no servía de nada el gobernador dijo en el versículo 23 por qué y él está de regreso a donde comenzó qué mal ha hecho y quiero decirles damas y caballeros amigos nuevamente que aquí está el testimonio de las escrituras de que cuando todo se ha acabado en todo aspecto del juicio de cristo él sale irreprensible lo ve ese es el testimonio que nos están dando las escrituras que ninguna acusación es legítima pilato está diciendo qué mal ha hecho y su respuesta ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado más fuerte de una manera más vehemente ellos siguieron gritando así como lo hicieron de manera original en frente de herodes y ahora lo están haciendo otra vez todo está fuera de control él no puede controlarlo la multitud que está fuera de control está condenándose a sí misma en su hostilidad y en el versículo 24 dice viendo pilato que nada adelantaba no había nada que pudiera hacer sabe usted una cosa ellos deseaban tanto la sangre de cristo regresaremos a estos versículos la próxima vez pero observe el versículo 25 por un momento y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos aterrador ellos dijeron seremos responsables por su sangre y ese es el veredicto de la nación de israel ellos se hicieron culpables de la sangre de jesucristo es sorprendente que romanos 11 diga que han sido hechos a un lado de la bendición sorprende que hayan conocido la disciplina de dios no es que no hay perdón gracias a dios porque hay perdón para israel para cualquier individuo que venga cristo y perdón sea judío gentil de hecho el evangelio vino primero al judío y también al gentil pero como nación juntos dijeron su sangre sea sobre nosotros ellos se olvidaron que dijeron eso porque en hechos 5 28 cuando los apóstoles comenzaron a predicar y a llenar a jerusalén con su doctrina los líderes dijeron ustedes han llenado a jerusalén con su doctrina y están tratando de culparnos de la sangre de este hombre no los apóstoles no hicieron eso ellos mismos lo hicieron ellos afirmaron su propia culpabilidad de la muerte de jesucristo ese es su testimonio de la inocencia de cristo su sangre sea sobre nosotros ellos sabían que jesús no había cometido pecado alguno todo acerca de su muerte habla de su inocencia el campo que fue comprado recuerda usted con el dinero fue llamado el campo de sangre porque toda persona en la ciudad sabía que era dinero de sangre esto es dinero pagado a un traidor para traicionar a un hombre inocente el lugar en donde joven realmente doy gracias al señor por la vida de cada uno de los que entran a ver el contenido de nuestro canal nuestra intención es edificar tu vida enseñar la palabra de dios y ver qué hay para todos en estas hermosas palabras dejadas por nuestro buen dios quien nos enseña y nos revela con amor su palabra este es el podcast número 4 y junto con el siguiente usted al final tendrá que responder una pregunta importante la pregunta es que estoy haciendo con jesús usted tendrá en mente una o varias respuestas pero permítanme llevarle conforme estudiamos la escritura con cuidado a que contraste con su respuesta la reafirme o tenga que cambiarla bienvenidos a tengo preguntas mi nombre es leonardo y es tiempo de comenzar ahora quiere invitarlo que abra su biblia mateo capítulo 27 para nuestro estudio de la palabra de dios en esta hora recuerde mateo capítulo 27 vamos a comenzar un estudio de los versículos 11 al 26 y en este pasaje la pregunta más importante la más decisiva la más seria que jamás podría ser presentada por una persona es hecha aparece en el versículo 22 mateo 27 22 dice pilato les dijo que pues haré de jesús llamado el cristo esa es la pregunta clave pilato se halló a sí mismo en un dilema casi insoportable al no saber qué hacer con jesucristo pero pilato no está solo todo ser humano sobre la faz de la tierra enfrenta esa misma pregunta qué haremos con jesús el que es llamado el cristo esa es una pregunta que enfrenta a toda mujer y todo hombre y todo ser vivo bueno todo ser vivo consciente y la respuesta que usted hará determinará no sólo su tiempo sino su destino eterno entonces pilato expresa una pregunta que es una pregunta que enfrenta a toda persona de manera triste y trágica pilato tomó una decisión equivocada en respuesta a esa pregunta él hizo la pregunta correcta qué haré con jesucristo en lugar de ir a la fuente correcta él fue a la fuente incorrecta y obtuvo la respuesta incorrecta y terminó en tragedia eterna es mi oración que usted responda a esa pregunta de una mejor manera de lo que lo hizo pilato y para poder entender la escena regresemos a los versículos 1 y 2 de mateo 27 porque aquí es donde encontramos la transición del juicio judío de cristo al juicio romano ahora recuerde cristo está siendo juzgado porque los líderes judíos lo querían muerto el juicio judío de tres fases ya se acabó él ya ha estado de pie ante anás ya ha estado ante caifás y el sanedrín y de nuevo en la mañana ante ellos para ratificar lo que ellos de manera ilegal hicieron durante la noche y eso es haber condenado jesús a muerte por blasfemia porque dijo que era el hijo de dios lo cual era verdad ellos querían deshacerse de él y para hacer eso ellos tenían que lograr que los romanos se involucraran porque durante mucho tiempo bajo la ocupación romana los judíos no habían tenido el derecho de ejecutar a nadie habían tenido que depender de los romanos para hacer eso el derecho a lo que se llamaba el ius gladi el derecho a la espada que pertenecía solo a roma y entonces ellos querían que jesús fuera ejecutado pero necesitaban que los romanos lo hicieran entonces en los versículos 1 y 2 vemos la última fase del juicio judío y después lo llevan a pilato para abrir las tres fases del juicio romano veamos esos dos versículos juntos el 1 y el 2 de mateo 27 dicen venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra jesús para entregarle a muerte muy temprano en la mañana probablemente poco antes de las 5 de la mañana antes inclusive y